Bueno, regresamos entonces, les decía que ojalá les haya gustado este video, está la verdad muy interesante y además viene muy bien explicado, creo yo que está muy bien explicado, va como paso a paso y se dieron cuenta que él hizo el experimento primero con partículas, con bolitas y efectivamente pues nuestra intuición nos dice que deberían de haber dos franjas nada más, y cuando lo hacen con luz, pues se observa este patrón como de interferencia, ese patrón de interferencia ya lo conocían antes, o sea, antes de que Jung hiciera el experimento con luz, ya se conocía la interferencia con agua, ¿no? Entonces, pues cuando ve este patrón, dice, pues esto es interferencia, ¿no? Y tiene que ver con ondas, por eso insisto que Jung, bueno, fue muy, ese experimento es muy importante, porque gracias a él demostró que la luz poseía características también de ondas, ¿ok? Pero en este video, les digo, hace el experimento con bolitas y con, este, ahora con luz, y después, lo más interesante, bueno, que les digo que ahí ya es de cuántica, pero, pero dice que entonces, este, para que no se interfirieran empiezan a pasar, este, electrón por electrón, ¿no? O sea, este, uno a uno, pues para que no se interfieran, y vuelve a dar el mismo patrón de interferencia, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Pero luego lo otro más interesante es que dicen, a ver, pues ahora vamos a poner ahí un observador, digamos, vamos a medir por cuál de las dos rendijas entra el electrón, digamos, y ¡sas!, ¿no? Como ya se dieron cuenta, así que ya se dio cuenta la naturaleza que la estamos observando a nivel atómico, entonces, se comporta como partícula, ¿no? Este, este, bueno, eso último, insisto, tiene que ver con mecánica cuántica, se le llama, o se conoce, este, como colapso de la función de onda, o sea, ¿qué quiere decir? Cuando, cuando medimos, este, o interferimos, digamos, en una medición, entonces alteramos, ¿no? Alteramos, digamos, de cierta manera el experimento, y, este, también tiene que ver un poco con el principio, el famoso principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que no podemos observar, o sea, si observamos la posición de una partícula, no podemos observar su velocidad, o si observamos su velocidad, no podemos saber exactamente dónde se encuentra, o sea, no podemos saber su posición, entonces, les digo que ya a nivel cuántico, este, pues nos quita de muchas ideas que tenemos de la física clásica, de la que hemos estudiado hasta ahorita, ¿no? Entonces, por eso, pues ahora sí que eso es ya otro mundo, es otra área, es muy interesante, insisto, insisto, eso se explica, así, igual a modo grosso, ¿no? Este, en la adaptativa de física moderna, ¿ok? Pero bueno, este, espero que les haya gustado este video. Ahora, finalmente, para acabar este, este, bueno, este fenómeno, esta explicación de este fenómeno, ahí, este, dice que, eh, vayan a ese simulador, este, de, de la Universidad de Colorado, yo se los voy a mostrar aquí, y vamos a ir haciendo lo que marca aquí, este, la actividad, dice, para empezar, entra a la siguiente página y observa el patrón de interferencia que se forma con agua, sonido y luz. Entonces, bueno, para empezar, voy a pasarme, aquí ya tengo abierto, eh, la, el simulador, si ustedes lo abren, es lo mismo que van a ver, y aquí le ponen, le pican en interferencia, ¿ok? Ahí ya estamos en interferencia, y ya ahorita, este, ahí está. Ahora, dice que lo veamos con agua, sonido y luz, ahorita que hagamos los experimentos, entonces, nos damos cuenta que del lado derecho hay una, como una tablita, digamos, como unos controles, y ahí podemos alterar la frecuencia, este, déjenme de una vez alterarle la amplitud, no sé por qué se me quedó este ahí, este, máxima, pero, ay Dios, lo estoy moviendo ahí a la mitad, bueno, más o menos. Entonces, podemos alterar la frecuencia, ahorita está a la mitad, ¿no? Ahí tenemos el mínimo, el máximo, y está a la mitad, igual la amplitud, ¿no? De cero al máximo, hay una separación de cero a, bueno, ahí dice 3 centímetros, arribita, pero bueno, ahí dice una separación de, de las ondas, de los tubos, etcétera, y después de abajo de separación y eso, vienen 3 cuadritos, que viene como un tubo, eso es, los tubos corresponden al agua, ¿de acuerdo? Le voy a picar en la bocina y son, vean, son sonidos, ahí lo podemos ver con sonido, y después le voy a picar acá a este, y son como rayos de luz, ¿no? Como láser, digamos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si quieren verlo ahí, por eso es con agua, con sonido y con luz, ahí ustedes pueden cambiar. Ahora, para hacer activar el simulador, este, aprieten el botoncito rojo que se encuentra, ¡ay! botoncito rojo, perdón, el botoncito verde que se encuentra arriba de este, de los tubitos. Por ejemplo, ahí yo ya presioné el de arriba y estoy haciendo caer una gotita de agua. Vean, esa es una onda normal, ¿no? Acuérdense otra vez, los circulitos azules es donde están las crestas y donde están los circulitos, digamos, este, negros serían los valles, ¿ok? Entonces, ya ahí se producen ondas. Y ahora voy a activar el otro, el otro botoncito. ¡Pim! Ahí, ahí están. Ya están cayendo dos gotas. Vean, ya se están produciendo zonas de interferencia. ¿Por qué? Porque se empiezan a ver esas diagonales donde como que se ven borrosas. Si se dan cuenta, como que ahí no se alcanza a percibir si este, o sea, si es, no sé, azul o negro, ¿no? Ahora, ahí dice, vean que aquí la separación yo la voy a ampliar para que se, vean. Cuando yo empiezo a abrir la separación, las empiezo a poner más separadas, ¿ya vieron? Para que se vean un poquito mejor los patrones. Bueno, ahora dice que el siguiente puntito ahí de la actividad es, dice, modifica la frecuencia y responde, en el caso del agua, cómo cae la gota cuando aumentas la frecuencia. Entonces, vean el ritmo de cómo cae la gota y le voy a aumentar la frecuencia. Y ahorita ustedes van a decirme, bueno, van a ver, ya le aumenté la frecuencia. ¿Cómo que está cayendo la gota ahora? Pues está cayendo más rápido, ¿no? Si se dan cuenta, entonces aumentar la frecuencia es que la gota caiga cada vez más rápido. Si yo disminuyo la frecuencia, uy, vean, y nos esperamos un buen rato, y otra. Entonces, ya vieron que disminuir la frecuencia es, este, pues que la gota vaya cayendo o más lento o más rápido, ¿ok? Y luego lo siguiente es, dice, modifica la amplitud y responde, cómo debe de ser la gota para disminuir la amplitud o cómo debe de ser, bueno, y, ¿no? Cómo debe ser la gota para aumentar la amplitud. Entonces, vean, voy a aumentar la amplitud y vean qué pasa con la gota o con las gotas. Vean, ahora no, es una gota grandota. ¿Ya la vieron? Es una gota más grande. Si yo disminuyo la amplitud, va a ser una gotita pequeñita. ¿De acuerdo? Entonces, pues cómo debe ser la gota para disminuir la amplitud, pues pequeñita. Y para aumentarla, pues debe de ser una gota más grande, ¿ok? Bueno, ahí ya regresé a la mitad. Y, bueno, ahí dice el último que observe esos patrones con luz y con sonido. Entonces, voy a cambiarle aquí a sonido. Ahí. Y les digo, puedo hacer lo mismo. Ahí está como un sonido ahí, como si fueran dos sirenas. Vean, el patrón de interferencia. Y si lo hago ahora con luz, acciono, digamos. Ahí. Esto no quiere. Ya. Vean. Entonces, con agua, sonido y luz. Bueno, fíjense que con luz se ve más padre. Sí. Se ve mejor, según yo, ahorita. ¿Ya lo vieron? Y, bueno, pues entonces pueden ustedes, este, meterse a este, este, a este simulador. Ya vieron que tiene otros para hacer ondas también. Y, bueno, pues este, con esto concluiríamos la actividad. ¿De acuerdo? Recuerden que solamente es pasar el apunte de la diapositiva. Este, de los que, la que yo les mandé. ¿De acuerdo? Bueno, pues seguimos en contacto y ya saben, cualquier duda estoy aquí. Cuídense. Bye. Bye.